Oye que sabor, 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 sabor Y escucha esto Y escucha esto Y escucha el amor Y esto va para ti El canal que está dejando huella Mr. Bato TV Para Kimberly Alejandra Joseph Mr. Bato TV Que sabor, sabor, sabor Mr. Bato TV Mr. Bato TV Porque tu corazón nos corresponde Enrico Y escucha esto Y escucha esto Y esto es para ti, Joseph Y qué rico, qué sabor ¡Gracias por ver! Y esto es Grupo X Oye que sabor, 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 sabor Y escucha esto, sonidos del amor Y escucha esto, sonidos del amor Y escucha esto, sonidos del amor